En la pista, lote número 158, son 7 machos de levante, el peso total para ellos es de 1.360 kilos, el promedio para cada uno es de 194 kilos, procedentes de Puerto Triunfo, a base de 6.000 pesos por kilo, pesados a las 10 y 3 de la mañana, lote número 158. ¡Gracias!